Este lugar se sienta por aquí en Naranjo, chingonería, andar por acá, para todos los lugares hay un tiempo que puede Pues aquí andamos disfrutando de estos paisajes chidos ojalá le pongan like y comenten En este vídeo para que les siga trayendo más contenido y díganme que otros lugares les encantaría que fuera a visitar Y así es como lo hacemos aquí en Aranda Salisco